Bueno, como habéis visto antes en el problema ha salido lo que se llama una regla de tres. ¿Cómo se hace la regla de tres? Muy sencilla. Imaginaros que yo tengo este problema. Dos camisetas me han costado 30 euros y quiero saber lo que me van a costar cinco camisetas. Pues le pongo X. Si os dais cuenta, en el mismo lado pongo los mismos elementos. Si tengo camisetas, aquí abajo tengo que poner camisetas. No puedo poner manzanas ni coches. Y si en el otro lado tengo euros, aquí también son euros. Lo que me está pidiendo son euros. ¿Cómo se resuelve? Pues ya he dicho antes, se multiplica en cruz 5 por 30. Y el que está solito con la X es el que divide a los demás. 5 por 30 entre 2. El resultado sería 75 euros. Esto no se hace con todos los problemas. Se hace solo en algunos casos. ¿De acuerdo?